Baby, necesito de ti, para yo poder sobrevivir Tú eres algo importante pa' mí, no me sueltes, no me dejes ir Aquí pensándote, día y noche imaginándote Juntos hasta el amanecer, acariciando tu piel Aquí pensándote, tú y yo sin ropa Juntos hasta el amanecer, eres mía, baby Hey, confieso que no, dejo de pensarte Toda la noche sueño contigo, eres una hora de arte Tu manera de hablarme, me lleva a un mundo aparte Tú me dijiste hoy, fuera tan importante Tu persona me llena de alegría, cada salida, cada mirada Con una hermosa sonrisa, todo lo que veo en ti cautiva Contigo quedarme, tú me enamoraste Baby, necesito de ti, para yo poder sobrevivir Tú eres algo importante pa' mí, no me sueltes, no me dejes ir Aquí pensándote, día y noche imaginándote Juntos hasta el amanecer, acariciando tu piel Aquí pensándote, tú y yo sin ropa Juntos hasta el amanecer, eres mía, baby Yo seré el príncipe y tú la princesa Te te cuento, demostrarte que yo te quiero Eso es lo que intento, por ahora hay pocos recuerdos Y aún así te aprecio y te quiero Solo quiero que sepas Que lucharé por tu amor para juntos por siempre estar No voy a agachar Ni de mi mente borrar lo que siento por vos, eso es la verdad Solano, baby Música Un amor intenso simple Ya nada es imposible Como Romero y Julieta Hasta que la muerte No se pare No se pare